sobre la no visualización de estas señales de tránsito en Temuco. Y 60 microempresarias de la región fueron beneficiadas con el denominado Capital Semilla Abeja que está destinado solo a mujeres para incentivarlas a mejorar sus emprendimientos. El principal objetivo que se fijó Cercotec en la entrega de estos fondos que se efectuaron en Temuco es apoyar la idea y empuje que han tenido particularmente mujeres en sacar adelante a sus familias. Los montos son variables y se dividen en dos tramos, las de mujeres empresarias y mujeres emprendedoras como es el caso de la señora Isaura que invertirá en su negocio de ropa usada en Villarrica. Arreglarla para hacer todo eso y yo creo que esto me va a servir mucho porque yo por lo menos tengo una ropa pero me faltaban todos los accesorios, los maniquí y todas esas cosas que son importantes. Otro caso es el de Claudia de Labranza quien tiene una peluquería y espera poder implementar mejoras en máquinas y así optimizar el trabajo. Lo que pasa es que en el tema para optimizar los tiempos necesito un climazón y por eso acudí a Cercotec siendo mi proyecto ganador básicamente para alcanzar a atender todo el público que ya tengo y el tema de los tiempos. Fue el caso de la señora Lucía quien con el millón y medio obtenido comprará hornos para su emprendimiento de repostería. Mi rubro, mis tortas, mis pies, mis cúgenes, todo lo que yo estoy haciendo ya porque ellos hacen tiempo que estoy trabajando en mi rubro. ¿Qué va a invertir en el millón y medio? En horno, mesones y construcción de mi local. Fueron 60 las beneficiadas que con esfuerzo llegaron a esta instancia donde podrán utilizar fondos obtenidos en mejorar sus negocios y con ello tener más ganancias, principal objetivo de este capital semilla abeja.